hola estamos en un nuevo vídeo como ven acabo de conseguir un micro y bueno hoy vamos a jugar a plantas versus zombies y hoy vamos a comenzar con un puzzle vamos a comenzar todo con un puzzle en una partida de aquí una preparanda ok lo voy a hacer un cortecito para que no moleste bueno volvimos del corte, a ver hay que leer que dice los zombies me pidieron que ayudara a practicar los saltos si mal parado así verdad así que he puesto de cartón por todo el jardín que te diviertas ok y que voy a usar? voy a usar zombies genial voy a poner la voz vas a resistir un montón miren como resiste como resiste listo ya derrotó a un zombie ¿cuántos girasoles? ¿cuántos girasoles? a la taca ay dios santo los girasoles que dejan los giras 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 dios santo miren lo que estoy haciendo literalmente va a haber una locura de zombies yo creo que puedan todos contra mi manada de zombies Un malito no creo que haga mucho daño Genial Hay un Va Vamos a la 10 Miren Se me va Mientras que Ay miren es que va a ser muy fácil Es que va a ser muy fácil Con tres plantas de cartón Queda uno Y va a ser Ok me quedan tres plantas O sea uno de esos Listo se termino Ay no Ay no chicos No me va a alcanzar No va a ser imposible Bueno vamos a volver al menú Ok cortecito Ok volvimos Y vamos a jugar al próximo El otro puzzle ¿Esto que son? Hay más No me he ido de cuenta Ok vamos a jugar este Anda Es que no hay soy Tampoco girasoles Vaya Afortunadamente tiene algunas reservas Yo también elegí algunas plantas Para defender tu casa Creo que mejor Te dejo a solas con esto Hasta la victoria Hola bueno Tranquilo Ok Zombies Medio normalitas Con con las plantas Uh ¿Puedo sobrevivir cinco banderas? Si Uh Dios santo Esto va a ser tremendo Va a ser tremendo Tremendas plantas No Re bueno Listo Miren Con esto Es imposible Que no gane Imposible Miren esto Imposible Es imposible Que no gane con esto Miren Que realmente Es Simétrico Como debe ser Y perfecto Para matar A cualquier zombie Eh ¿Qué pasó? Perdón por lo sucedido Tengo un par De problemas Pero Con esto Es imposible No 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 perder ¿No te puedo poner plantitas? Bueno Que si puedo poner plantas Ay no me deja poner más Bueno Eso fue Pueden llegar a un lado Pero Es que si Se unieron las papas Ay Llegó de recontar De mierda Bueno Bueno Esto Es No es que Es legendario Es también Que la ha sido Literalmente Es legendaria Imposible Perder Imposible Hasta que no me den Somis Somis Que resisten Un montón Pues No voy a perder Hola A una ¿Qué pasó? A una Preparando Ok Ya volvemos Ok Listo Ya volvemos Ok Me deja poner Más plantas Y mientras más plantas Pues mejor Yo diría Para complicarlo más Para los zombies Listo Doble Continúo Masacre Miren Literalmente Imposible La mejor Combinación De plantas En la historia De plantas Por los zombies Uno La mejor Dios santo Como atacan Muy bien Atacan Legendario No Pero Miren Como Ataca Escuchen Una vez Que tenemos Esta ronda Vamos a dejar El video Porque se está Haciendo muy Largo Ok Esta La vamos a terminar Por un video Porque va a ser Muy larga Son cinco Masacres Ok Pero vamos Bien Porque digo eso El instrumento Vamos Excelente Mejor Muy Porque muy Bien La oleada Final De este video Y del nivel Moneta Genial Pero bueno Acá vamos a terminar El video Voy a hacer una pausa Porque no quiero Que termine Una preparanda Bueno Bueno aquí estamos En el menú Para despedirnos Chao Nos vemos No Ah Cortecito 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 Perdón por el corte Inesperado Pero ahora si Chao Nos vemos No olviden Dar Darle Like Y suscribirse Y si Y dígame Que quieren Que quieren Que juegue O sea Y pues Si es una buena idea Lo voy a hacer Chao 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 Chao